¡Hola, muy buenas a todos! Un mensaje que hay en el fondo en un edificio Que hay una parte que se lee claramente Y otra parte que está bastante confusa Entonces nosotros llegamos ahí en directo a una conclusión De qué es lo que pone en ese mensaje Que por cierto será importante Porque cualquier cosa en estos vídeos Siempre es algo que se pone a propósito Y con alguna intención Entonces bueno, poned en los comentarios Lo que creéis que pone en el mensajito ese secreto Porque hay algunas teorías bastante interesantes ¡Empecemos con el vídeo! Un momento, vamos a ver antes el escritor L52 El último que vimos fue el 51 ¿Y el 52? Hace tres días, hostia, hace tres días Y no lo he visto todavía Pues vamos a ver Escribe The Toilet 52 La serie más loca de YouTube 26 millones de visitas en tres días ¿Cómo? ¿Cuál es el secreto del éxito? Pues vamos a ver aquí No, viene el váter ahí con las pinzas Vamos a verlo todo enseguida Y luego ya le hacemos un análisis ¡Oh! Ahí está el super... Bueno, no es un titán Pero es decir, el super bastodonte El fiera, el figura, el campeón Con el doble desatascador Que vimos el otro día Lleva aquí los refuerzos ¿Ves? Las animaciones de estos están infinitamente mejor hechas Que las del Garter of Bambam ¡Eh! Eso es una cámara de estas de infrarrojos Parece o de movimiento Es que viene, es que viene, es que viene, es que viene, es que viene Y ese que está haciendo ahora Analiza ¿Se ha revelado? Ah no, los ha detectado Vale, es como que los detecta y les dispara Ah, es detector de movimiento Ah, fíjate que ese también es una cámara normal Pero lo ha metido detector de movimiento Vale Las cámaras detectoras de movimiento No las habíamos visto hasta ahora ¿Puede ser? ¿Ves? Aquí está el tío este Que lo tenemos en versión gigante Pero esta es la versión pequeña Que lleva las cuchillas estas Lleva las cuchillas Ahora aquí viene el que Este que dijimos que nos iba O sea, que iba a ser el superhéroe Bueno, no Esto sí que lo tiene ya Lo de las luces estas de aquí abajo Pero nunca las hemos visto activadas Realmente Hoy el gasolín Vale, esto es una gasolinera que hay ahí Digo, será un secretito Ahí está el titán de las cámaras Debe de ser Cargándose unos cuantos váteres Llegan aquí refuerzos en helicóptero Y por ahí detrás había otro helicóptero igual Claro, es que esta Fijaos que esto es una cámara normal Y esto es una cámara detectora de movimiento O de infrarrojos No sabría decir Creo que de movimiento Y esta es solo de movimiento Que por cierto, es la chica Que nos teletransportó a la base En uno de los vídeos estos Aquí viene esto, claro Yo aquí cuando he visto esto que se vuelve rojo Creía que era que la habían poseído Pero no Está analizando la situación Rollo Terminator Detectando ahí las posibles amenazas Se pone en modo ataque Pero le da Le da un cortocircuito Le da un cortocircuito Y de repente ¿Eso lo de atrás lo tenía antes? No, esto de atrás Bueno De repente es como que la cámara suya Se va hacia abajo Y le sale lo de aquí atrás Pero no se ha vuelto mala Porque dispara los váteres Realmente Se pone a disparar estos Que se los carga uno a uno O sea que no está poseída Aunque son las chispas De cuando está poseída Ahí me ha dejado un poco rayado Se carga este de varios disparos Oh yeah baby Oh yeah baby Esto es lo raro Le sale una cosa por detrás Pero después de unas chispas Cuando saca la parte de atrás Automáticamente salen chispas Pero las chispas esas no son normales ¿No? Es un diseño Es parte del diseño Es el modo berserker activado Ha activado el poder especial El ultimate 014 Un humano Pero es un cartel creo Aquí hay como un humano Pero es un cartel O es un humano de verdad aquí Súper escondido ¿Es un humano? ¿Es the fuck boom? ¿Es el propio Es el de la cara esta? Claro luego no vuelva a salir Si te lo ponen tan escondido Es un rollo secretito Es verdad Hay un humano ahí Un momento Y hay un cartel que pone Your real enemy is Tu verdadero enemigo es Your real enemy is Skibidi No ahí no pone Skibidi Toilet sí que es factible Que ponga ahí toilet Sí que podría ser Your real enemy is toilet O sea que es todo el mundo De las televisiones Y micrófonos y altavoces Que está ahí Con mensajes de odio Hacia los váteres Puede ser Sí Tiene sentido Tiene sentido Maldita sea ¿Pone Jode? No Jode Es una fuente un poco rara Igual que el palito de la Y Es muy cortito El palito de la R Es muy cortito Y hasta que vaya a este vídeo Si os ha gustado Y queréis más Dadle a like Suscribidos para perder Los futuros vídeos Poned en los comentarios Las teorías que queréis De lo de los humanos Que aparecen Y lo del mensajito Ese en el edificio Y como siempre Ya nos veremos Two more times Oh yeah